Mi crítica, mi crítica de Historia de un Crimen, Mauricio Leal, la película de Netflix, impactante, cruda y todavía no era tiempo, faltaba un poco más para saber el desenlace de esta fuerte historia. Aplaudo la gran actuación de Joan Belandia, quien interpreta al hermano de Mauricio Leal, Joyner, impresionante, sus gestos, su mirada, la forma de hablar, cómo abordó el personaje, un gran actor, definitivamente uno de los más importantes en esta historia. Juana del Río, una tesa, qué gran actriz, seguir la película a través de los ojos de este personaje, descubriendo cada una de las fichas, una mujer muy, muy astuta, recreando esta historia, de verdad, muy, muy, muy fuerte, aplausos de pie para la gran Juana del Río, que vengan más personajes así, de verdad, es un placer. La película cumple con el morbo del espectador, que quiere saber qué pasó antes de la muerte de Mauricio Leal y de su madre, dónde estaba Joyner, qué hizo, son cada una de las piezas claves para descubrir poco a poco esta historia y qué fue lo que sucedió realmente. En la parte de la investigación, la producción, la locación, la parte creativa de la producción es increíble, impecable, realmente uno cree que está metido en la escena real del crimen. Y se nota la investigación, las réplicas de cada una de las piezas que descubrieron en la escena de esta historia tan horrible. Cuenta lo que no se vio en los medios de comunicación, qué pasó con los trabajadores de la peluquería, cómo les dan la noticia, qué sucede y además la policía, cómo se entera. La investigación es un proceso narrado paso a paso con hechos muy puntuales. La película va viajando en el tiempo, atrás, adelante, van contando las escenas claves de lo que se vivió para que el espectador vaya pensando realmente qué sucedió y cuál es su versión. Me faltaron ver más escenas de Alejandro Gómez, quien interpreta a Mauricio Leal. Obviamente sabemos que está muerto, pero uno quisiera saber más atrás, más atrás de un poco más de la vida de Mauricio Leal en esta película y más de la actuación de él. Me encantó ver a Miriam de Lourdes, la mamá de Carolina Sabino, otra vez en una producción tan importante como estas. También fueron escenas muy corticas, pero la voz la hizo súper bien. Cuenta con grandes actores como la Santana Rosa, que podemos verla ya exactamente como ella quiere ser. Increíble, me encantó. Otro de los factores importantes es ver los conflictos internos que existían en la peluquería antes de la muerte. Son más pistas para descubrir qué pasó. El suspenso se apodera poco a poco de la película a medida que avanza con los testigos. Y aparece Ani Vizcaíno, la niña de Pa' Quererte. Ya se está creciendo, hace falta en las telenovelas. ¿Por qué no la han vuelto a llamar? ¿Qué pasará? Pero es genial, genial, genial. Historia de un crimen en Mauricio Leal está bien, bien hecha. Pero al final quedamos con ganas de saber más, más, más de toda esta historia tan impactante. Lástima, porque obviamente hubieran podido hacer muchas más cosas si ya se tuvieron Benedicto. Pero bueno, como había que salir rápido con esto, pues lo hicieron así. Así que ustedes pueden ver esta producción solamente en Netflix. Y no entiendo por qué no la han hecho tanta bulla, ¿no creen? Ha estado como lento, lento el tema de la promoción. ¿Será que tira la piedra y esconde la mano? Espero sus comentarios acá. ¿Les gusta o no? ¿Verán esta película o no? Hasta la próxima. Soy Carlos Ochoa.